Dos sinaloenses terminan en borrachera romántica. ¿Hasta dónde llega la borrachera y el buqui? Ponte a gusada porque a esta se le voltea. Vamos a hacer el día de nosotros y podemos hacer lo que quieran. Pero pues ya no te puedes ni parar, ya los ojos se te hacen como chivo, amor. ¿Qué quieres decir desvalagada, amor? Porque anda para allá, le va la madre a Luis. ¿Como que no lo quiere ya? Ya, ya les tomé.